¿Qué es el programa de la prevención de las trabajadoras en obras? Para la revisión de ambos exámenes y si alguna trabajadora o cónyuge procede y tiene alguna anomalía en la mamografía, se realiza una ecotomografía mamaria. El programa se realiza a través de la derivación a lo largo de todo Chile. Ellas no cancelan nada dentro de la derivación, en el centro médico no se cancela nada, ya que todo el cobre se realiza directamente a la empresa.